Bajo suelos crecen mis raíces, aquí no hay cielo y libertad a la que tu diriges Me abro caminos, destinos grises, la tierra me abraza entre humedad y lombrices No pises, no estamos muertos, somos como zombies cuando guiamos nuestros cuerpos Partos, invasión en plagas, somos los parásitos del aire cuando tú tragas Tú solo cagas, puro vinagre, provocamos miedo como necrosis la fiebre Fiebre, siente el calor, salimos del subsuelo el equipo del terror No hay color, tu estilo es pa' atrás, evolucionamos como el organismo de las ratas No podrán con la exterminación, Carmona consta pandemias en esta canción Quise volar pero no me dieron alas, busquen la libertad, bajo tierra ven con palas Alcolia sufre, mi alma sufre, vivo bajo tierra violándome, tú fue Bajo el suelo, 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 su, 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 suelo Bajo del suelo, de la lava, del dolor, del tiempo, bajo una lluvia de salpura, un mar de gris cemento Debajo de la pira cuerpos, que es mi alimento Debajo de la piel solo tengo un corazón muerto Sigo rascando hasta sangrar como cualquier noche Hay humo blanco y desquiciado, contesto a esas voces Hoy voy de negro, ya estáis muertos, mantengo el duelo Todo el mundo está agonizando, el mío está bajo el suelo Hay charcos, hay costillas rotas, infectas de sangre Tres cuervos, dos cuerpos sin vida, espinos de alambre Me pongo ledo a todos siempre que nos llamen locos Yo apago los incendios fatuos con cristales rotos Gorra Yankee Jordans, cinco elásticos petados Mil emociones que me hieren, que me han desgarrado Debajo de toda la costra solo hay carne cruda Me enfrento a este mundo de hielo, manos desnudas Quise volar pero no me dieron alas Busqué la libertad, bajo tierra ven con palas Alcolia sufre, mi alma sufre Vivo bajo tierra violándome, tu fe Bajo el suelo, bajo el suelo Cacho de puta Gestos raros, vicios malos, comerte a bocados Amor a palos, besos caros, malintencionados Voy sin faros, humo y calos, ojos bien hinchados Textos rayados, bien clavados, nervios destrozados Nunca a las buenas, siempre a las malas A mi amor remutilaste, ya no tiene alas Hoy me hechao de esa maldita fruta que regalas Antes hablabas mierda puta, pues ahora la tragas El cuerpo entero lo tatuo, cabeza la rafo Llegar al fondo es mi actitud, siempre a saco Voy todo cuerdo, todo puerto, puta, todo borracho Me saco la polla en la pista, tenéis pa' rato Podéis llamarme cerdo, falso, zorra, puta o loco Disfruto con la carne cruda, más que un lobo Y zorra no me aparto nunca con bandilla o solo Si, puta mueve el culo, yo no amo El piel de tigre, el que no se rinde El que se lía un martes, puta y llega hasta el fin De sin salvación, sin remisión, pero real no cine Si, se la meto a la puta, la puta, gime Yo lo hice en tu cara, hija de puta Entre sombras y descaros se basa mi ruta Somos el equipo que te escupe y que te insulta Ven, hija de puta, ven, ven, hija de puta Ven, hija de puta, ven, ven, hija de puta Ven, 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 hija de puta Ven, ven, hija de puta Esta vida me sepulta, siento necrosis Cocaína en cada punta, prueba mi psicosis Mi cuerpo muerto, solo es guiado Solo por gusanos, solo te infectamos Esta vida no es para ti A ti borrado de penumbres, quemo party Huesos sin tumba, así os llamáis Estáis dos muertos, me la sura si criticáis Ra de mierda, parto en dos este país Carne por carne, solitos os devoráis Yo soy la aguja en tu tobillo Construyo, ruina, el alcohol, el primer ladrillo Postas de sal en tu cuello cuando era un crío Doy escozor como a una puta en un trío Latigazos, soy solo esclavos Y en vuestra cruz de complejos yo pongo los clavos Yo lo hice en tu cara, hija de puta Entre sombras y descaros se basa mi ruta Somos el equipo que te escupe y que te insulta Ven, hija de puta, ven, ven, hija de puta Ven hija de puta Ven hija de puta Somos así, mierda, tú que escondes Mi cara representa lo que soy, tú que vendes Venimos de la calle, de hacer el mal De robar, de traficar, es un normal No nos escondemos, actuamos por necesidad Cacos, no usamos los frenos ¿Y qué más da? Nunca hicisteis nada mal Educar a un chaval a base de palos Crecido en la ciudad, soy un lobo malo Esto es para mí, mi segunda casa Mi segunda madre, no acto pa' perros que ladre Tú que escondes, mala energía Me miras mal, pero tu puta vida vacía Soy un delincuente, todos lo saben Trabajo con la madre, tierra de todos los males Madrid, Caracas, cocaína Vivimos con la ayuda, la más grande, la madrina Me llaman Chico Malo Chico Malo Chico malo, chico malo Chico malo, chico malo, chico malo Chico malo, chico malo, chico malo Chico malo, chico malo, chico malo Tú me señalas a mí como un criminal Solo por mi forma de vestir y caminar Tú con tu doble moral, muy subliminal De querer la realidad, eliminar Pero que tú haces gasolas cuando no te ven Haces cosas malas pero te hacen sentir bien Aparentemente muestras a alguien que no eres Y vives entre máscaras para que nadie se entere Que en realidad eres un monstruo con otro rostro No mostrarás quién eres como lo hacemos nosotros Yo voy a traer puto dinero a cualquier costo Si lo impides como tostadoras de tostos Que infligí la ley, que robé, ok Que maté, ok, que mentí, ok Que jodí, ok, me drogué, ok Que pequé, ok, me vendí, no way Soy así como tú me ves Mi vida no es como la ves en la TV Droga, puta, si alcohol, así fue mi entorno Tiene gritos y peleas y noches de porno Dicen que soy malo y explícito Porque le muestro mi huevo a los críticos Que me denuncien, es lo típico Carmona, Costa y Reque, lo ilícito Me llaman chico malo Chico malo Chico malo, chico malo Chico malo, crecido palo a palo En la calle drogado, los ojos bien cerrados Un ciego reservado, observo y desquiciado Sí, vamos todos juntos y llamarme malo Malo, malo, llamarme chico malo Humo, noche, sexo, drogas, el cuarto incendiado Un coño depilado, el odio que os regalo En todos los sentidos putas y llamarme malo Evito rebobino e inundo hasta que no veo el fin Lo tuyo huele a carne muerta, zorra es Burger King Me la sudan tus reglas, puta y también tus jergas Ando en laberinto a solas y lo ando a ciegas Un sabor que es distinto, un mundo que no es limpio No le tengo miedo a nada, zorra es puro instinto Como un tigre, una rata, un gallo de pelea Reque, carmona y costa, jodiendo a la más fea Me llaman chico malo 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 Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.